Un cordial y afectuoso saludo para todos. Bueno, lo que ustedes observan aquí en esta gráfica es a un extremo al señor Gustavo Petro y al otro, uno de sus hombres de confianza que lo acompaña para todas partes en sus correrías y se llama Israel Zúñiga alias Benkos Biojó. Alias Benkos Biojó. No sé si a ustedes les suena ese nombre. Alias Benkos Biojó. Este individuo que acompaña a Petro en sus correrías es uno de los hombres más sanguinarios que ha parido esta tierra, Colombia. Este señor, alias Benkos Biojó, fue nada menos y nada más, como para que lo recuerden rápidamente, el responsable de la masacre de Bojallá. Ahí murieron más de 24 niños y más de 70 adultos. 110 personas aproximadamente fallecieron con los cilindros bomba que este señor les tiró a la gente para asesinarlos. Pero ahí no terminan los asesinatos de este hombre. Es el hombre, como ya reitero, es decir, para darles un ejemplo y se hagan una idea, este señor es 10 veces peor que el que extraditaron ayer a los Estados Unidos y este es el compañero de Petro en sus correrías. Lo acompaña para todas partes. Yo creo que la verdad, señor Gustavo Petro, sentir miedo después de tener semejante monstruo ahí al lado, y bueno, pues de estos hay miles que lo acompañan, pero este es uno. Este señor es senador de la República de Colombia por el Partido de los Comunes de las FARC y acompaña a Petro para todas partes. Es su mejor amigo. Uno de los hombres más sanguinarios que ha dado Colombia en toda la historia. Por ahí tenemos varios daticos. Otro dato, el coronel Paulino Coronado, dice que logró interceptar o se le entregaron allí en el Chocó varios hombres que salían corriendo desesperados por la presión de este señor y sobre todo por lo asesino que era. Dice uno de los jóvenes que se le voló a este señor, Bencos Biojo, que amarró 17 muchachos, los amarró en guaduas, durante dos días a la intemperie, lloviendo en una selva, y luego los mandó fusilar. Al momento que los estaban fusilando, el hombre, antes de que le llegaran las balas, reventó las sogas y se tiró por un barranco, por un abismo, y corrió, dice que corrió y corrió y le dispararon, pero no lo alcanzaron las balas. Y este joven dio el testimonio de 17 personas que quedaron ahí, amarradas, fallecidas, asesinadas por este criminal. El que se fue para los Estados Unidos, reitero, es un ángel al lado de este hombre y es uno de los amigos, de los mejores y de los compañeros de los que aclaman para que esté en el Senado. Naturalmente ya está todo organizado para que él esté, durante ya a partir de este periodo, en el Senado de la República nuevamente. Eso es una pregunta que me ronde en la cabeza. ¿De ese tipo de personas vamos a estar en un eventual gobierno de Petro, vamos a tener en ministerios, vamos a tener en todo tipo de administración del país? ¿Es verdad? ¿Es en serio? Yo sí quiero que ustedes se pregunten eso y que traten de buscarle respuestas porque yo le doy, le doy y le doy vueltas a esto y no le encuentro respuesta. Dios los bendiga, esto es para comentar, compartir, tener en cuenta y recuerden, su voto es muy importante. Tenemos dificultades, es cierto. Hay que solucionarlas, es verdad. Pero entregarle el país a personajes como estos es de verdad una idea descabellada. Dios los bendiga, un excelente día para todos.